Investigaciones tendientes al homicidio acontecido en esta ciudad de Ensenada la semana pasada donde perdiera la vida un empresario del ramo textilero de origen extranjero. Privado de un trabajo de investigación que se realizó en el lugar de la escena del crimen, es decir, una vez que el hecho se suscita y que la policía ministerial y servicios periciales llega al lugar, podemos recolectar indicios primarios que nos permiten tener una línea de investigación de qué es lo que había sucedido. La causa que originó esta agresión en contra del empresario es el robo, el robo de 130 mil pesos que él había retirado del Banco Banamex, que está muy cerca del lugar donde se cometió el robo con violencia y que deriva en un homicidio. Los dos detenidos que tenemos por el momento son pareja, ambos son esposos. Vamos a señalar ahorita sus nombres, que son Jesús Trujillo Velázquez, alias El Chuy, de 26 años de edad, y su cónyuge María Elena Cidarellano, alias La Chispa, de 28 años de edad. Manifiestan que es un trabajo habitual que realizan, que trabajan estacionándose o ubicando a personas en los estacionamientos cerca de los bancos, quienes se percatan de que quienes pueden obtener grandes cantidades de dinero, porque a simple vista de cómo están ubicados los cajeros, pues se puede ver. La persona nos manifiesta, es decir, Jesús Trujillo Velázquez, alias El Chuy, que por su participación en este evento le pagaron 5 mil pesos de la cantidad de dinero que fue robada. La persona nos manifiesta, es decir, Jesús Trujillo Velázquez, alias El Chuy, de 29 años de edad. Gracias.